Hola, hola todo el mundo, aquí Salsa Gala y continuamos nuestra partida con Seria. Y pues nada, estamos a punto ya de investigar esto y poco a poco nos estamos industrializando en cuenta. Así que, nada, esto sigue en aceptar alianza. Así que vamos a ir acercándonos a los griegos. Vale, y ya tenemos esto de aquí. Realmente no sé qué es lo mejor, qué sería lo mejor de investigar. A ver si esto está bien, porque no, da eficiencia. Para esto igual, vamos a ir a postar aquí para tener el crecimiento cuanto antes. Vale, genial. Este es el mejor que nos podía haber tocado. Es el diplomatio experto. Así que ahora vamos a ir a postar aquí para tener el crecimiento como 0,1 más de lo normal. Gracias al experto diplomático que nos ha tocado. ¿Vale? ¿Vale, si está bien, por ahí? ¿Vale? Prueba hacer algún día, Luca se ha reaccionado, vale... Vale, también es un gran poder en principio. Y Luca ha entrado en dos cada. Vale. Están muy neutralizados, eh, por lo que se ve. A ver, vamos a ver... En diplomacia, esto es aquí. Y el Giga también está. Vamos a seguir subiendo relaciones con Grecia. Estamos ya al final. Así que perfecto. Esto... No debemos haberlo lanzado así de igual. Pero estoy viendo que no... Que no está ni nada. No sé por qué la sensación como... Que la velocidad alta esta... Está yendo muy lenta. Pero no sé por qué iba bastante rápido, digamos ya... Desde el tercer capítulo... Una hora de juego y eso han pasado dos años. Y en velocidad máxima... Es que esto tendría que ir bastante rápido. No sé... No sé por qué. No sé por qué. Es que me va a sentir que va muy lento esto. Quiero decir que he jugado otras partidas de estas por mi cuenta. Que estas a velocidad máxima todo el rato sin parar. Y se te pasaban los años rapidísimo. Cuando estaba por aquí. Pero es que ahora... Uff. Necesitamos llegar hasta... Hasta el sesenta. Trece años queda. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá! No voy a saber avril a... No voy a saber avril a... Pero mira, que me parece que yo... Y esta parte de los Denisos, esto no se ha revelado. No se ha revelado. No. Esto igual... No, esta de aquí, igual. No, no... ...sono estas de las que vienen... Esto no viene español, ahora... ...también se está grabando... ...a ver... Vale...sí, me puse el trabajo... ...en la arena... ...y no... ...y le saltan dos... ...búlgaros y no nuestros... ...lo más ordenamiento... ...que le han saltado los búlgaros... ...y no... ...y no los nuestros... Aceptamos. Aceptamos también. Nada, nada, que vayan pasando días. Vamos a seguir subiendo de las acciones como decían. Y en cuanto podamos haremos una alianza. Nos puede ir bastante bien. Tiene muchas brigadas. Nosotros tenemos tres. Están en medio de un montón de reuniones y estos no se revelan. Se revelan todos, verán los nuestros, qué bien. Vale, ahora sí. Vale, a ver si tenemos suerte. Vale, ya tenemos nuevas mezclinas. Vamos allá por esto. Si saltar aquí, sirve también. Bueno, aquí tienen griegos y tienen que todo. Esto lo van a aprender a favor de los griegos, así que... Vamos a ver si hay muchas gracias. Esto va a bajar antes, esto va a bajar antes y se va a retirar todo. Así que vamos a tener una crisis por Grecia. Parece que se está acabando hoy. Ahora, por aquí ya está bajando. Y por aquí también está bajando. Parece que no ha funcionado. Una pena. Y los vulgaros tampoco. No, esto es tan... No vamos a olvidarnos con estos. Que no nos vendrá mal. Tener también algunos aliados pequeños. Bueno, ahora me sitúo a reconquistar. Qué grande. No está mal. 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 Porque si no no vas a vivir. va en las que se meten a la modación se está riendo Voy a dar revoluciones por aquí... Bastante... Problemas de rebeldes... Vale... Creo que ellos acaban de cambiar de gobierno, me parece. Yo creo que es tu inyección más rápida de lo que está yendo. Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Bien, no tenemos ni idea la nación. Ahora ponemos un segundo. Vamos a tener más bestia. Me he dado un poco aquí para tener más prestigio. Y esto está en 95, 96. Vamos a expandir todos lados. Vamos a expandir todos lados. Así tenemos suerte. Lo que estamos haciendo con el foco es mantener la tensión. Generando la nación. 08 y nosotros sumamos 075. Así que en realidad lo que está haciendo es 005, que es muy, muy poco. Pero además también ellos están sumando los del movimiento 002. Por lo que están haciendo 003. Así que prácticamente lo estamos manteniendo. Y supongo que por eventos les está subiendo. Y supongo que también el tener el foco le genera eventos que le suben. Pero bueno, es tener suerte y llegar a nosotros antes que a cualquier otra región. Porque cuando hay una crisis baja el picado. Vale, este ya está al 100%, así que... Nos hemos quedado en 5%. No, en 5%. No, en 5%. Una pena. Una pena porque ya estaba, ya lo teníamos, ya lo teníamos casi allí. Va a saltar dentro de nada. La crisis. Ahí está, no sube. Esto ya está a tope, empezará a subir aquí. Perfecto. Bueno. Esto lo vamos a bajar a tope. Vamos a ver aquí todos los geniales. Este no está mal. A ver. Este un poco malo. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Este es bueno. Uno. Este es, madre. ¿Cuál tal ha pasado? Vale. Vamos a vivir al siguiente. Este no está mal. Este es malo. este medio medio, creo que tenemos tantos que están bien y que nos quitamos también. Esto de momento no podemos hacer nada. Vamos a subir esto. Vamos a bajar esto de aquí. A ver si sube esto un poco más rápido. Pues nada. F. Vamos a tirar esto y ya está. Una que no. Vale, remunirlo. Y con esto deberíamos subir las relaciones, ya que son nuestros satélites y no queremos que se nos ríe. Porque creo que si se está a mí, nos podrían hasta declarar la verdad para independizarse. Pero vaya, no tienen ni ejercito así. Gracias. Vale, esto nos suma bastante. Vamos a empezar a meter gente aquí. Gracias. 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 chipe se ha indemnizado estos siguen teniendo estos puertones rebeldes y siguen teniendo más y más rebeldes y una completa gracia en estos vamos a ir por esto para pillar más prestigio vamos a ver si esto se soluciona y cuando veamos esto ya lo dejaré por aquí se está alargando el episodio ya que alguien me dijo por comentarios que los intenta hacer más cortos pero es que no me salen más cortas no me salen más cortos quiero grabar sin un poco más vale en cara bueno pues vamos a meter por aquí nos dará bastante ventaja tener hierro y tener madera no me salen más cortos no me salen más cortos no me salen más cortos no me he podido parar el video que si no es todo dura demasiado así que nos vemos en los próximos episodios chao Gracias.